La educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y sólo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Vamos a estudiar la configuración electrónica de los elementos químicos. Y para ello, vamos a seguir el orden establecido. Si algún estudiante tiene duda con este orden, entonces lo invitamos a ver la primera clase. La clase de Introducción a la Configuración Electrónica, la cual la puede encontrar en la descripción de este video o también la puede encontrar arriba en las etiquetas o en la pantalla final. Vamos a realizar la configuración electrónica de el sodio. Recordemos que el sodio tiene como símbolo N mayúscula a minúscula. Na y su número atómico es Z igual a 11. El número atómico me indica la cantidad de protones que tiene el átomo. En el caso del sodio, como su número atómico es Z igual a 11, entonces tiene 11 protones. Y los protones tienen carga eléctrica positiva. Ahora, para realizar la configuración electrónica debemos asumir que el átomo tiene carga eléctrica neutra. Es decir, carga eléctrica igual a cero. Entonces, como tenemos 11 protones y los protones tienen carga eléctrica positiva, entonces debemos tener 11 electrones, los cuales tienen carga eléctrica negativa. Y de esta forma, con 11 protones y 11 electrones, entonces el átomo de sodio tendría, en este caso, su carga eléctrica cero o neutra. Entonces, teniendo ya la información de que debemos trabajar con 11 electrones, Iniciamos la configuración electrónica de acuerdo al orden ya establecido. Iniciamos por nivel de energía 1, que tiene subnivel de energía S. Recordemos que el subnivel de energía S puede contener máximo 2 electrones. Ya tenemos 2 electrones, seguimos el orden establecido, las flechas rojas. Entonces, bajamos, termino aquí, vuelvo a empezar arriba. Entonces, ahora tendríamos nivel de energía 2, S2. Hasta ahí llevamos en total 4 electrones. Bajamos, volvemos a empezar arriba. Ahora tendríamos 2P6. Hasta ahí llevaríamos 2 y 2, 4 y 6, 10 electrones. Y recordemos que debemos completar 11 electrones. Entonces, seguimos bajando. Ahora tendríamos nivel de energía 3, S, recuerde que nos falta 1 solo, porque ya llevamos 10. Y 1, ¿qué nos faltaría? 11. S puede contener máximo 2 electrones, pero nos falta solo 1 para completar los 11. Y esta es la configuración electrónica del sodio. Vamos a ver qué información nos brinda esa configuración electrónica. Miremos. Primero, vamos para el periodo. El periodo es el máximo nivel de energía. ¿Cuáles son los niveles de energía del sodio? Tenemos nivel de energía 1, nivel de energía 2 y nivel de energía 3. El máximo nivel de energía es 3. Ya tenemos que el periodo del sodio es 3. Ahora vamos para el grupo. Miremos que su configuración electrónica termina en S. Entonces, ahí pertenece a este grupo, donde están los alcalinos y los alcalinos térreos. Entonces, su grupo va a terminar en A mayúscula. Ahora, para el número, ¿cuál es el número? El cual debe ir en números romanos. Es la cantidad de electrones que hay en el máximo nivel de energía. El máximo nivel de energía es 3. ¿Cuántos electrones hay en el nivel 3? Tan solo hay un electrón. Entonces, colocamos el número 1 en números romanos. Y nos quedaría que el grupo es 1A. Ahora, con esta información de periodo 3 y grupo 1A, podemos ubicar el sodio en la tabla periódica. Vamos a hacerlo. Entonces, periodo 3, o la fila 3 de nuestra tabla periódica. Aquí estaría grupo 1A. Aquí está el grupo 1A. Entonces, el sodio va a estar en esta posición. Sodio NA. Ya tengo ubicado el sodio. Ya tengo su configuración electrónica. Ahora, la configuración electrónica del sodio también la podemos simplificar utilizando el gas noble que está antes de él. El gas noble que está antes del sodio es el neón, cuya configuración electrónica es la siguiente. Recordemos que el Z del neón es 10. Por lo tanto, como tiene 10 protones, debe tener 10 electrones para su configuración electrónica. Por eso es 1S2, 2S2 y 2P6. Para tener los 10 electrones. Ahora, buscamos esta configuración electrónica. Aquí en la configuración electrónica del sodio, aquí la tendríamos. Esta de aquí, 1S2, 2S2 y 2P6, es la configuración electrónica del neón. Entonces, la del sodio simplificada nos quedaría neón, de esta forma. Y luego, lo que nos sobra. ¿Y qué nos sobra? 3S1. Y esta sería la configuración del sodio simplificada. Entonces, como podemos ver, tenemos la configuración electrónica. ¿Qué hacemos? Siguiendo el orden ya establecido. Y tenemos la configuración electrónica del sodio también simplificada. Y lo hemos ubicado en la tabla periódica. No olviden que si les gustan nuestras clases, se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y sobre todo, recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrito con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. También vamos a aprender física. Y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.